Súbale compadre ¡Ya se encuentran bailando compadre! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Pégale compadre! ¡Pégale compadre! ¡Vámonos a bailar! ¡Jajaja! ¡Felicidades a los borrillos que están bailando! ¡Felicidades para todos los pechirines! ¡Vámonos! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Recuerda que hay disfrutada la vida compadre! ¡Recuerda que estamos estrenando año! ¡Año 2022! ¡Pégale compadre! ¡Pégale compadre! ¡Vámonos a bailar! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Súbale compadre! Vamos a bailar, vamos a bailar 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 de referencia